hoy torrijas con pimentón de la vera y queso de cabra curado de acebuche lo primero que se hace cogemos un cazo y añadimos 600 mililitros de leche ahora vamos a añadir canela en rama anís estrellado una cucharada de pimentón de la vera dulce la piel de un limón y la piel de una naranja una cucharada de azúcar y lo vamos a mezclar y lo vamos a poner a hervir cuando empiece a hervir lo vamos a quitar del fuego y lo vamos a reservar durante 10 minutos ahora vamos a añadir la leche al pan de hornazo y lo vamos a dejar una hora ahora lo pasamos por huevo por queso de cabra curado de acebuche cogemos una sartén añadimos aceite de oliva lo ponemos a calentar fuego fuerte y lo hacemos por dos lados para terminar le añadimos un poquito de azúcar y tenemos este platazo